Ridley Scott desvela cuando se reanudará el rodaje Gladiator 2, la esperada secuela del mítico drama histórico. Ridley Scott, que está cerca de estrenar Napoleón con Joaquin Phoenix, no descansa y pronto seguirá trabajando en la esperada secuela de Gladiator, considerada un emotivo homenaje al filme de Russell Crowe y la cual estaba rodándose en Europa y Marruecos batiendo récords financieros en su producción. Sin embargo, la huelga del Sindicato de Guionistas de América, WGA, y el Sindicato de Actores de Cine Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, Sagaftra, ambas concluidas en estos momentos, evitaron que la fotografía principal de Gladiator 2 finalizara. Ahora Scott confiesa cuándo volverá a ponerse manos a la obra y cuánto le queda por terminar de rodar en este esperado drama histórico. Como otras tantas producciones, Gladiator 2 interrumpió su rodaje el pasado verano, cuando parecía terminar su fotografía principal. Si bien esquivó la huelga de guionistas, los actores se sumaron al parón generalizado, evitando que la producción llegase a buen puerto. En cualquier caso, Scott no descansó y estuvo trabajando incisamente en el montaje de las secuencias que ya se habían filmado y tenían en su poder, aunque lo cierto es que la huelga le golpeó en el peor momento, aproximadamente la mitad de la película por rodar. En una entrevista con Deadline, el cineasta detrás de Alien ha explicado cuánto me traje falta todavía por filmar, y en qué punto se encuentra ahora. Un par de semanas. Gracias a Dios se acabó. Rodamos aproximadamente unos 90 minutos, al menos eso ya está terminado. La espera se debe a la limpieza y preparación de los decorados, que ya están construidos. Me quedan otros 90 minutos por filmar, indicaba Scott en relación a la huelga y cómo afectó al rodaje de Gladiator 2. Gladiator 2 nos contará la historia de Lucius, el hijo de Lucila, Kaan y Nielsen, y el sobrino del malvado cómodo que encarnara Phoenix en la película principal. Lucius, en esta secuela tardía, estará encarnado por Paul Mescal, aspirante al Oscar al mejor actor protagonista por Aftersun. Estará acompañado por un reparto espectacular, con Denzel Washington, Joseph Quinn, Fred G. Kingar, Pedro Pascal, Derek Jacobi, Lai Erraz, Peter Mensah y Matt Lucas entre otros. De momento, no tiene fecha de estrenos.